Cada mañana al despertar y la luz de un nuevo día ver Qué bonito es alabar al Creador, qué bonito es ver el sol brillar Qué bonito es ver las aves volar Cada mañana al despertar y el canto de un ave escuchar O de pronto ver la nieve caer, el murmullo del agua al correr O sentir la suave brisa del mar Desde mi corazón brota esta canción Es de gratitud a mi Dios creador Desde mi corazón brota esta canción Es de gratitud a mi Dios creador Grande es su amor Su amor para mí Cada mañana al despertar Y la luz de un nuevo día ver Qué bonito es alabar al Creador Qué bonito es ver el sol brillar Qué bonito es ver las aves volar Cada mañana al despertar Al despertar Y el canto de un ave escuchar O de pronto ver la nieve caer El murmullo del agua al correr El murmullo del agua al correr O sentir la suave brisa del mar Desde mi corazón Desde mi corazón Brota esta canción Es de gratitud A mi Dios creador Desde mi corazón Desde mi corazón Brota esta canción Es de gratitud Es de gratitud A mi Dios creador Grande es su amor Su amor para mí Grande es su amor Su amor para mí Su amor para mí Su amor para mí Mué Su amor para mí Es de gratitud De gratitud Gracias por ver el video.